...firma y entrega de los certificados a las personas que han comido sus requisitos. Además se solicita la constitución de la Ucarta docente de base. Ensegurir toda la fábrica de su militar mantenimiento a las ya existentes. Instalar equipos motiléneos y demás condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas. Actualización y adquisición del acervo bibliográfico. Incremento de recursos para la realización de los proyectos de los estudiantes. La creación de espacios de trabajo para los egresados de la Lidia en el ámbito educativo. ¡Gracias! 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 ¡Sin fecha! ¡Pero juntos lo queremos! ¡Como dijo, como antes! ¡Sin fecha! ¡Sin fecha! ¡Y perdón y llaman a la gana! ¡Sin fecha! ¡Altra la historia de siempre! ¡Sin fecha! ¡Altra la historia de siempre! ¡Sin fecha! ¡Aquí es el especial! ¡Sin fecha! ¡Con esos compañeros! ¡Sin fecha! ¡Sin fecha! ¡Pero juntos lo queremos! ¡Sin fecha! ¡Sin fecha! ¡Sin fecha! ¡Sin fecha! ¡Sin fecha! a 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 ¡Evamos a estudiar! ¡Evamos y más problemas! ¡Es poder para luchar! ¡Evamos y eso no vayas a pensar! ¡Evamos y eso no vayas a pensar! ¡Evamos y eso no vayas a pensar! ¡Vamos! ¡Gracias!